El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y el teniente de alcalde delegado de deportes, Juan Manuel Ordóñez, felicitan al Consejo Local de Hermandades y Cofradías, así como a todos los participantes de esta cita, que según señalan, va camino de convertirse en toda una referencia de este deporte en el municipio y en la comarca. Por otro lado, han destacado el gran seguimiento que ha tenido el certamen gracias al cariño y al empeño que las cofradías del municipio han puesto no ya solo en este evento, sino en todo su trabajo. La competición comenzó su celebración el pasado 24 de junio y la gran final se ha celebrado el sábado 20 de julio a las 9 de la noche en el escenario del campo de césped artificial ubicado en el Complejo Deportivo Municipal Manolo Mesa. A partir de las 8 y media de la tarde, Buena Muerte y Angustias jugaron el choque por tercer y cuarto puesto. Justo después, a las 9 y media, El Huerto y Medina Celí disputaron la gran final del certamen que se adjudicaba Medina Celí.